¿Qué está pegándolo? Gracias a Lucy porque me regaló este pastel. No, a Diego. Los padrinos del pastel. Los padrinos del pastel. El padrino del pastel. El padrino de la música. Que le sopla. Ya nos sopla. No, ya no. Ya no puede. Se quemó. No, mira el humazal. Con la lengua, con la lengua. Tienes salivazo. Hace cuenta que estás ahí. Mejor voy a apagar la alarma. Échales agua, hermano. Échale chela. Entre más le soplan más premio. No, pero mírate el humazal. Llamen los bomberos. El humazal. Es el humazal. Es el humo del sonido. Es el humo del DJ. Es el humo del DJ. Los padrinos del pastel. Los padrinos del pastel. Monta allá. Los padrinos del pastel. Y el padrino del sonido. Los padrinos del pastel. Los padrinos del pastel. Los padrinos del pastel. Me van a decir que fue él. Es de los tacos. Que lo muerda. Que lo muerda. Que lo muerda. La frutita. Que lo muerda. No se va. Es trampa. Está rico. Gracias. Estás en vivo. Nos quedamos en vivo. Sí. Estamos en vivo. Cálmate. No me bañes. Todos están en vivo. Todos ataca. Todos atacan. Guerra de videos. Míralo. Está luchando. Para estar en vivo.